Hola, ¿qué tal? Soy Antonio de la Iglesia, bienvenidos a este nuevo vídeo de Microsoft Insider donde veremos cómo usar el modo tableta, cómo usar sus gestos y descubriremos una aplicación para añadir nuevos gestos que además son muy interesantes. ¡Vamos allá! Cuando tenemos nuestro teclado y por supuesto el Touchpad que incluye conectados a la Surface, la usamos muy bien como estamos usándola actualmente en modo portátil. Se utiliza exactamente igual que cualquier otro portátil con Windows. Sin embargo, cuando quitemos nuestro teclado, esto ya lo sabéis muchos, Windows, vamos a hacer un poquito, nos ofrecerá pasar al modo tableta, le vamos a decir que sí. Entonces pasaremos al modo tableta. Hemos de decir que si se nos ha ido la notificación y no nos ha dado tiempo, es muy sencillo pasar al modo tableta, solo tenemos que deslizar desde la derecha para que aparezca el centro de actividades y aquí lo primero que tenemos es el botón del modo tableta, de manera que podemos pasar manualmente entre el modo escritorio y el modo tableta. Una de las cosas que observamos en el modo tableta es que las aplicaciones se colocan a pantalla completa y desaparece completamente la barra de título de la aplicación. Es decir, no podemos ver los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Esto es porque las aplicaciones funcionan a pantalla completa, aunque podemos poner varias, luego veremos cómo. ¿Y qué pasa si yo quiero cerrar la aplicación de manera pues que se cierre completamente? Pues no es necesario volver al modo escritorio y darle a la X, sino que tenemos un gesto que lo hace, que es recorriendo la pantalla desde arriba hasta la parte de abajo. ¿Qué más gestos tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar en el modo tableta? Por ejemplo, si queremos tener varias aplicaciones en la pantalla para verlas a la vez, podemos coger las aplicaciones desde arriba y colocarlas a un lado de la pantalla. Automáticamente en el otro lado se nos ofrecerá el resto de las aplicaciones que tenemos abiertas para poderlas poner en el otro lado, como ha sido el caso. Evidentemente, si tenemos abierta más de una, se nos ofrecerá más de una. Ahí estamos. En el otro lado, al abrir dos aplicaciones abiertas, en este caso Tienda y Microsoft Edge, nos ofrecerá cuál de las dos queremos poner. Vamos a poner, por ejemplo, Microsoft Edge. ¿Y qué sucede en el caso de que no haya ninguna aplicación abierta en este lado? Pues muy sencillo, cuando toquemos aquí, se nos ofrecerá el menú inicio para abrir una aplicación ahí mismo. Y podremos así poner varias aplicaciones a la vez en la pantalla. Es muy sencillo de manejar el modo tableta, muy intuitivo, sobre todo para cambiar de aplicaciones, para poner varias aplicaciones en la pantalla. Podemos usar perfectamente este gesto, de manera que tendremos acceso total a todas las aplicaciones que tengamos. Y si queremos usar varias, recordar que tirando desde arriba y poniendo a cualquiera de los lados. Muy bien terminado este modo en Windows 10. Hay personas que, por el contrario, nos acostumbran a este gesto y prefieren tener aquí abajo, en la barra de tareas, las aplicaciones abiertas. Podemos hacerlo manteniendo pulsado y dándole a mostrar iconos de aplicaciones. De manera que ahora podremos tener los iconos que normalmente tenemos cuando estamos en el escritorio y cambiarlo directamente desde aquí. Ahí lo veis, como si se tratara de la barra de tareas normal, pero en el modo tableta. A mí personalmente no me gusta, primero, porque este aspecto de botones es muy pequeño para darle con los dedos. Y segundo, porque hacer esto me parece muy cómodo si estamos usando nuestra Surface como tableta. Más opciones muy interesantes. Hay gente a la que le gusta también ocultar la barra de tareas, pero solamente cuando estáis en el modo tableta, no cuando estáis en el modo de escritorio normal cuando está el teclado conectado. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a Cortana y buscamos barra de tareas. Aquí lo tenemos. Ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo tableta. Picamos aquí y vemos que aquí nos señala dónde está la opción. Esto es muy bueno de la búsqueda de Windows, te señala dónde está la opción que estás buscando. Y tenemos aquí la opción ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo tableta. Si veis que esta opción no os aparece, ¿vale? Es que no tenéis la actualización 16.07 de Windows, la Anniversary Update que se llama, y tenéis que iros a Windows Update y actualizar vuestra Surface para que os aparezca esto dividido en dos opciones, que es ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo escritorio y ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo tableta. ¿Vale? De tal manera que ya os digo, si nos aparece, actualizad vuestra Surface. Y bueno, por último, quiero enseñaros una aplicación, una aplicación que yo desconocía y que descubrí ayer y que me permite tener gestos como por ejemplo este. Fijaros, con cinco dedos hacia adentro, otra vez, vuelvo al menú inicio, con cinco dedos hacia adentro otra vez, vuelvo a ir a la aplicación donde estaba. ¿Veis qué sencillo? De manera que si estoy usando cualquier aplicación y quiero ir al menú inicio, hago el gesto, abro otra aplicación, hago el gesto, vuelvo al menú inicio y así puedo hacer lo que quiera. También le he puesto para que cinco dedos hacia arriba me abra el visor de aplicaciones. En este caso, aquí lo tenemos, cinco dedos hacia arriba, puedo cambiar de aplicación con mucha facilidad haciendo esto y volver al menú inicio también con mucha facilidad. Otra de las cosas que le he puesto a estos gestos, el teclado, tres dedos para abajo, escondo el teclado. Así no tengo que andar buscando el icono de la X que anda por aquí. Tres dedos para abajo y le digo hasta luego al teclado. Y lo mismo, con tres dedos para arriba, saco el teclado. Lo puedo sacar en cualquier lugar. Como sabéis, hay algunas aplicaciones que son aplicaciones antiguas, de los años 90-2000, que no sacan bien el teclado cuando estáis en modo tableta y hacéis clic en un campo de texto. Con las aplicaciones modernas, evidentemente no pasa, pero con este gesto, saco el teclado. Bien, ¿cómo ponemos estos gestos? Pues bien, esto se hace con una aplicación, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Que he descubierto que se llama Touch Me Gesture Studio. Esta aplicación nos permite poner... I have no time for this. En esta aplicación podemos poner diferentes gestos de manera que hagan lo que queremos. Por ejemplo, aquí le he puesto, veis, con cinco dedos, pinch. Entonces, mostrar el menú de inicio. Aquí tenéis todas las opciones con los dedos. Seleccionáis la opción que queráis. Por ejemplo, girar tres dedos. Podemos ponerle... Pues aquí veis todas las opciones que da para subir el volumen. Le damos a agregar y tres dedos en sentido antihorario le podemos poner para bajar el volumen. Le agregamos y entonces ahora se supone que si yo hago así, subo el volumen y si hago así, veis como sube y como baja. Esto es estupendo. Estupendo porque nos permite controlar muchas cosas con gesto. ¿Cuál es la pega de esta aplicación? Primera pega no es gratuita. La versión gratuita te deja por defecto poner tres gestos nada más. Si quieres poner más de tres gestos tienes que pagar una cantidad de 4,99. Es de por vida, de manera que no hay que pagarla cada año ni nada si no lo pagas 4,99 una vez. Ya te deja ponerte los gestos que quieras para siempre y en todos tus dispositivos Windows 10. No os olvidéis que estas aplicaciones funcionan hasta en 10 dispositivos siempre que tengas tu cuenta. Así que no tienes que comprarla si en un futuro te compras otra Surface o si tienes otro PC táctil. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Nada más nos instalamos la aplicación no funcionará tal cual. Es decir, pues estará no funcionará sino que tenemos que hacer clic aquí y esto nos llevará a una descarga de un archivo que tenemos que guardar y que tenemos que ejecutar. Le damos a ejecutar y entonces esto nos creará un instalador que lo tenemos aquí. Le damos a instalar. Esperamos un poco a que termine de hacer sus cosas y una vez tengamos este instalador terminado entonces ya sí que funcionará la aplicación. Ya está. Ya podemos volver a la aplicación. Una vez hayamos hecho este corto proceso entonces ya todo lo que hagamos aquí en este caso pues funcionará como es el caso del volumen, como es el caso de volver al menú inicio o como es el caso de abrir con cinco dedos la lista de aplicaciones. Son gestos que os recomiendo que hagáis. Cinco dedos fuera, menú inicio, cinco dedos dentro. Altmas tab que es la lista de aplicaciones y podréis manejar vuestra Surface con mucha más comunidad junto con por supuesto el modo tableta. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo de Surface. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!